Un popular, nos vinimos a charlar con los vecinos de Morón para preguntarte, ¿cómo es tu nombre? Fabián ¿Cómo andas Fabián? ¿Bien? Bien, bien Dos años y cuatro meses de gobierno de Mauricio Macri Dos años y cuatro meses de gobierno de María Eugenia Vidal Tarifazos, el presidente votó la ley antitarifas El fondo monetario nuevamente en el país ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal? Bueno, en lo personal, bueno, cuesta Cuesta porque, bueno, se fue todas las nubes Se disparó Y bueno, uno pensaba que el gobierno este iba a ser un poquito más flexible Y lamentablemente Ocurrió todo lo contrario, pero bueno, yo soy uno de los que lo votó Y creyó en lo que él dijo ¿Lo votaste a Macri? Yo lo voté, no tengo miedo en decirlo Ni tampoco, no me molesta Lo voté porque creyó en lo que decía Como todo político Te crea una pantalla y lamentablemente No salió la pantalla que él quería La pantalla es oscura para todo, para todo Tanto para el gobierno como está hoy viviendo Encima que van a firmar esa plata que pidieron al exterior Otra vez endeudado Otra vez deuda, otra vez deuda externa Es lamentable, pero bueno, no sé lo que va a terminar la Argentina Y la Argentina tiene recursos Pero lamentablemente No queda nada Porque se roban todo Se llevan todo ¿Con el gobierno anterior cómo estabas? No estaba bien No estaba cómodo Porque también Todo por atrás se roba, ¿entendés? O sea, todo lo que ella dice ahora Que está sentada ahí Es lo que no hizo cuando Y critica a este gobierno Y cuando a ella la critican se enoja, ¿entendés? Entonces como que estamos Yo creo que vos sabés Igual creo que hay las grandes diferencias Que podemos llegar a encontrar Es que por ejemplo No había tarifazos Que mi sueldo O el tuyo Siempre estaba por encima de la inflación Como que alcanzaba más la plata Que podíamos ahorrar Y podíamos irnos al menos De vacaciones Yo hace dos años Que no me puedo ir de vacaciones Independientemente de si se robaron todo o no Los bolsos de López Fueron una realidad Y se tiene que poner en la cárcel Como también son una realidad Las cuentas offshore De todo el gabinete de Macri O sea, todos están sucios Todos tienen un manto de piedad Le quieren poner un manto de piedad A este gobierno Pero no existe un manto de piedad Porque todos tienen deudas Todos tienen lados oscuros Porque ella dijo Cuando firmaron ese acuerdo Que ella quería firmar ese acuerdo En Cuernavaca Es en Vaca... En Vaca Muerta Bueno, en Vaca Muerta Que el gobierno de Macri Opositor No la dejaron Y ellos después sacaron fotos Allá con toda la gente De la comitiva de ellos Para afirmar ese acuerdo O sea que... Ahora vos que lo votaste a Mauricio Que lo votaste porque te mintió Si no, no lo hubieses votado Eso está clarísimo Y aparte con la ayuda De los grandes medios hegemónicos Porque cuando nosotros Hacíamos la campaña en el 2015 Y decíamos quién era Macri Nos tildaban de que éramos Y de que hacíamos la campaña del miedo Maju, Lanata Bueno, todo eso sucedió al final Todo lo que decíamos nosotros sucedió Hubo tarifazo, devaluó Sacó fútbol para todo Bueno, todo Ahora, si lo tuvieses enfrente a Mauricio ¿Qué le dirías? Que nos mintió Que mintió a la Argentina Le mintió a los jubilados Le mintió a un montón de empresas Que se tuvieron que ir Porque no le da Ni esto Y él es empresario Él va a pensar como empresario No piensa como trabajador Lamentablemente Yo le diría que es un mentiroso Y que le mintió al pueblo Vos sabés que el kirchnerismo Hizo 14 universidades públicas Mandó dos satélites al espacio Repatrió Sí, guarda, Nati Gira acá, Nati Repatrió a más de mil científicos Plan Procrear Un montón de situaciones Digo, ¿sabés cuántas universidades O escuelas hizo el macrismo? Hasta ahora no hizo nada Pero también no vamos a sacarnos Las máscaras de Cristina Que hizo todos esos hospitales fantasmas Que nunca estuvieron inaugurados El de Ruta 3 es lamentable Es un cementerio Porque hay solamente pasto Semejante estructura Ahí hay lavado de dinero No me digas que no En el otro hospital de Rafael Castillo Solamente funciona abajo una guardia De 7 de la mañana a 20 horas Después todo es un desierto No hay nada No hay médicos Y hay un montón de gente desocupada Que necesita trabajar Técnicos, radiólogos Un montón de gente que quiere trabajar Pero no hay No hay No hay nada La última, compatriota El año que viene Vamos al cuarto oscuro Votamos presidente O presidenta, los argentinos ¿Seguimos por acá? ¿O cambiamos el rumbo? La posibilidad la tenemos Yo te pongo cuatro candidatos Y me decís Ezequiel Si las elecciones fuesen mañana Le doy el voto de confianza A esta persona Mauricio Macri Blanco Villegas Cristina Fernández de Kirchner María Eugenia Vidal O Alberto Rodríguez A El que mejor mienta Ahí ese voy a votar Gracias El que mejor mienta Dale, gracias viejo Muy amable No, de nada Gracias a vos Gracias a vos Seguimos Vení Nati Mamá de Gracias a vos